La siguiente adolescente que usted ve a continuación se encuentra desaparecida, con tan solo 15 años. Hablamos de Brisa Mansilla Pacheco. Ella pues se encuentra desaparecida desde el 20 de octubre, cuando salió aproximadamente a las 23 y 10 de la noche. La misma habría salido de su domicilio ubicado en la calle Beltrán Amerglán, y eso más que todo ubicado en la zona norte de la ciudad de Oruro. Desde el momento que salió de su domicilio no se tiene conocimiento de su paradero hasta la fecha. La descripción de la vestimenta, preste atención, ella portaba una chaqueta de color azul, un buzo de color negro y tenis color azul. La estatura promedio de 1'57, la describimos el piel de color canela, cabello de color castaño y ojos de color café. Si usted la reconoce, tiene algún dato, una información precisa que podamos proporcionar a su familia, a sus seres queridos, puede contactarse al 683-05-676 en el departamento de Oruro. Gracias. Gracias.